Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y mi corazón, 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 siempre brillará Y hoy estoy borracho y loco Y mi corazón y mi corazón siempre te lloran Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te olvides en la cama Que los viajantes se van a atrasar Soy como un lamento, lamento boliviano Soy como un lamento, lamento boliviano Y un día que sé que no va a que mirar Ya nadie va a ser raro Nadie va a ser raro Nadie va a ser raro Y yo Quieren, que invitan, soy como una roja Palabras que invitan, el juego que provoca Y que necesitan tan solo una pista Para que estrenista y estés a la vista Es mi situación, la desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie me hace daño Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Y el juego que provocan Palabras de mi boca Y aquí te vuelven loca Vienes tanta que toca Vienes tanta que toca Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Mira, no te mides en la cama Y los viajantes se van a atrasar